Saludos y bienvenidos sean todos. Cuánta familia, Dios mío, tenemos con el mismo gozo y la alegría del Señor. Espero que todos estén muy bien y muy felices de estar con ustedes por acá también. Yo estoy feliz también de estar contigo, Luz y Tania, nuestro querido Femo, pero sobre todo a ese bellísimo público que semana tras semana está sintonizándonos y habla de este programa, así que estamos contentos con ustedes, invitándoles siempre a escuchar la palabra con mucha atención, a ver qué nos dice hoy el Señor. Bueno, como ustedes dicen también, estamos felices. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan cada semana aquí en el país y fuera de allá, de esas fronteras, querido Padre y Luz y Tania. Gracias por su sintonía y veremos también la catequesis del Papa Francisco para todos ustedes. Tomen hoja y anotad, se ha dicho. Así es, señores. Lo que acontece aquí en nuestro país y también internacional. Continuamos. Agradecidos una vez más de todos ustedes. Queremos hacer una invitación muy especial porque el Evangelio siempre nos alegra el corazón. Vamos a escuchar la palabra de Dios en este momento. Adelante, Padre. Sí, el Evangelio de San Marcos correspondiente al domingo décimo segundo del Tiempo Ordinario. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, hemos escuchado este evangelio, como hemos dicho ya correspondiente a este domingo decimosegundo del tiempo ordinario. Y este evangelio se nos da para nuestra meditación, para que nosotros podamos profundizar la divina revelación de parte del Padre manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo cuarto de San Marcos, también nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo en los evangelios? Cristo es el Hijo de Dios, el que ha venido a revelarnos los misterios del Padre. Y quien vive en Él, conoce los íntimos secretos de Dios Padre. Pero no basta solamente con querer conocer los secretos del Padre. Los secretos del Padre se nos revelan para un propósito. Y el propósito es que nosotros conozcamos a Jesucristo y conociéndole a Él, conoceremos la verdad. Y es precisamente la verdad la que nos hace libres. La verdad es la que nos invita a entrar en ese comportamiento y en ese encuentro profundo con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en este evangelio hemos visto que los discípulos estaban con Jesús y fueron al otro lado del lago, por supuesto, en una lancha, en un artefacto de esto que es cenada, en una yola. Cuando iban por el camino, vino esas olas que estaban motivadas por el viento, un viento huracanado, literalmente un huracán. Es notorio y nosotros que estamos en una zona territorial donde pasan los huracanes, todo lo que deja un huracán, nos deja agua, nos deja muchos momentos de inseguridad y son muchas las cosas malas y las lluvias, las corrientes. Imagínense ustedes cómo estaban estos discípulos al lado de Jesús, indudablemente con miedo. Y vemos cómo uno dice, óyeme, maestro, no te importa que nos hundamos, haz algo. Fue muy fuerte esa nota. Fue muy fuerte la brisa. No te importa que nos hundamos, ¿cómo es que estás aquí y no haces algo? Caramba, ay, 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 ay. Miren, ellos sabían que Jesús era capaz de con una palabra venir a ellos a la calma. Claro. Porque no le dijeron a otros de los discípulos, sino a Jesús. A Jesús. Entonces, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Y dice que se puso de pie, increpó el viento, llamó a la calma y dijo una palabra con autoridad. ¡Cállate! Silencio, cállate. Y ahí cesó el viento. Por eso es la pregunta, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es este que camina sobre las aguas? ¿Quién es este que nos dice una palabra y todo el mundo viene tras él para encontrar una respuesta a sus problemas? Ese Jesús que increpó los vientos es el mismo Jesús que ha resucitado. Es el mismo Jesús que hizo el milagro en otras ocasiones. Y es el mismo que todo el que le invoca encuentra una solución a sus problemas. Por eso, ¿cuáles son nuestros problemas que podemos presentarle hoy a Jesús? Tantas dificultades. Porque Jesús no se ha ido. Jesús está con nosotros. Y tenemos la oportunidad de poder compartir con Él y de poder encontrar respuesta a nuestros problemas. Amén, amén. Bendito sea Dios. Amén, Dios. Miren, Padre, me llama la atención al atardecer. ¿Qué suena esto, al atardecer? A la atardecer. No le recuerda esto, algo que dice San Juan de la Cruz, a la tarde examinarán en el amor. Cuando ya despunta el día, cuando ya muere la jornada laboral, cuando ya nos estamos acercando al final de nuestros días. El crepúsculo. El crepúsculo. Dice un poeta. Oye, me dice un poeta. Esa parte entre la noche y el día. Padre, y cuando hace amén. Gracias por esa referencia. Y señores, también llama la atención esto de que, como muy bien dice el Evangelio, vamos a la otra orilla. No le suena esto que también dice el Papa, que vayamos más allá, vayamos a la periferia. Dejemos el conformismo, la comodidad. ¿Qué nos espera, Lusitania, Padre, hermanos, cuando ya hemos agotado una jornada? Para descansar o continuar la tarea, sabiendo que nuestra vida, mientras tenemos esta permanencia en esta existencia, no se acaban los esfuerzos, pero también nos llama la atención el silencio de Dios. O sea, como en medio de la tempestad, Dios duerme, Jesús duerme, y es preciso utilizar nuestra voz como para despertar a ese Dios que no duerme, no duerme. Está ahí como guardián, Padre. Como dice el salmista. Y que está con nosotros. Él no se muda. Jesús no se muda, Dios no se muda. Sin embargo, permite que pasemos por el mar, por el fuego, por las dificultades, porque es la manera en que tenemos que probar la fe, Madre. Y de que nuestra vida, nuestra fe, no se fundamenta en nuestra voluntad, ni en nuestro querer, sino en la gracia. ¿Qué usted dice, Madre? Mío, mío, mío. Está muy profundo. De verdad que está, sí, usted está poético y es muy profundo. Vamos a ver con qué me va a pasar. El poeta es fe. El poeta es fe. Ah, no, porque está rechando. Bueno, señor, entonces ya me toca rezar. Bueno, señor, de verdad que este es uno de los evangelios que, como otros, tiene simbolismo. Porque sabemos que la barca, la barca es la iglesia. Amén. Y sabemos que el mar, cuando se refiere al mar, teológicamente hablando, ustedes no me van a dejar mentir, es como el peligro, ¿verdad? El mar viene siendo el peligro. Y vemos en algunas palabras, escrituras, que el Señor caminó sobre las aguas. O sea, el Señor dominó, domina el mal, ¿verdad? Él es con autoridad, domina el mal. Entonces, vemos en este símbolo, como yo decía, de la iglesia, que es la barca, como el Señor quiere que, aún en medio, ¿verdad?, de las tempestades que vayamos en esta barca, que es la iglesia, y de las dificultades que decía ya el Padre ahorita, los problemas, todas las cosas que nos afectan en esta vida, en este caminar, es para que nosotros de verdad no tengamos miedo. Ellos tuvieron miedo porque no estaban afianzados, no estaban centrando su mirada en Jesús. Y creo que nosotros debemos, así como el Señor, ¿verdad?, esas enseñanzas de Jesús que claramente le dio casi un boche ahí cuando le dijo, como que eran unos miedosos. ¿Por qué tienen tan poca fe? Oye, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tan verdad? Entonces, ahí pues nosotros en este evangelio nos damos cuenta que cuando nosotros verdaderamente aceptamos al Señor, escudrillamos sus palabras, sus palabras, ¿verdad?, y cuando la fe se acrecienta un poquito, nosotros entonces en las dificultades, en todo lo que nos viene encima, uno dice, espérate, pero qué bueno que yo tengo la autoridad, porque el Señor me la ha dado, de que ese problema no me va a quitar la paz, de lo que le está pasando a mi familia, no me puede de verdad quitar la paz. Entonces, es muy importante que hoy día nosotros nos aferremos al Señor y que en esa barca que es la iglesia cada día podamos alimentarnos en los retiros. Aquí lo hemos hablado, el Padre, escudriñar las Escrituras, pero a la vez también hacer cursos, que eso nos va a ayudar a acrecentar la fe y a no tener miedo. Un elemento importante que apuntaba Felo al principio, y es que al ir al otro lado, y para poder nosotros llegar seguro a ese lugar, cuáles son las cosas con las que yo tengo que contar. Ah, importante. La barca, la barca tiene que estar bien hecha. Así es. El navegante tiene que saber que está caminando por el mar. Es un lugar de peligro, pero es el mundo donde todos estamos navegando, ¿verdad? Es el mundo. La maldad. Y me gusta mucho porque dice Lusitania que la barca es la iglesia, perfecta, una imagen perfecta. Sí, sí. La iglesia camina en el mundo como una barca, pero esa barca nos lleva a puertos seguros. Amén. Y lo que se denota hoy en este evangelio es que para que nosotros caminemos y llegar a un lugar seguro, nadie nos puede dar esa seguridad fuera de Jesús. Por eso ellos acudieron a quien le podía dar seguridad, no acudieron a otro lado. Por ejemplo, tenemos que hacer el ejemplo en nuestra vida diaria. Cuando hay una persona que está enferma, vamos al médico. Tenemos que buscar los medios necesarios, científicos, ¿verdad? En la vida profesional, pero sobre todo la fe, porque Jesús dijo, ¿por qué tienen tan poca fe? Exacto. Ahora, yo tengo que tener fe, pero tengo que ponerme en marcha, fero. Así es. No es solamente la fe, una fe inerte, una fe sin movimiento, una fe activa. Y probada, Padre. Probada, probada, porque el Señor nos pone las dificultades, pero también nos pone los medios para que nosotros podamos mantener esa fe. Entonces, la fe tenemos que cultivarla en la oración. La fe tenemos que cultivarla en la confianza, en la lectura de la palabra y de saber que aunque seamos probados en la vida, llegaremos seguros, porque no caminamos solos, caminamos con nosotros. Padre, miren, y me viene a mí este pensamiento. O sea, como tú decías, la barca es lo mismo la iglesia, pero también es la familia, pero también es la comunidad. También es el trabajo. En todo lo que hacemos, en el día a día, en medios de tempestades, no es solamente decir, Jesús está aquí. Ah, bueno, porque ando con el crucifijo, con el rosario. Cuando hay que poner a prueba la fe, verdaderamente llamamos a Jesús o llamamos la droga o llamamos a aquel que me corrompe y a quien yo corrompo, en quien yo me refugio en el momento en la que... Eso es clave. Exacto. Eso es clave, madre. Cuando vamos por ahí por un lugar donde hay gente que dice, yo le puedo resucitar a su problema y no es profesional. Claro, padre, un momento de crisis, de depresión, de duelo, cuando se me va un ser querido, ¿en quién yo me refugio? ¿En quién yo me confío? Eso es importante porque esto no es una telenovela. Es algo real. Es lo que vivimos en el día a día. Entonces, debemos tener a Jesús despiertito. La barca no se sobró. No. Llegaron seguros. Llegaron seguros. Llegaron seguros. Pero ¿a quién invocaron? Invocaron al que tenía que invocar a Jesús. Un mensaje bien clarito para nosotros. Padre, le ha pasado eso a la iglesia. A Jesús. La iglesia la han zarandeado a través de los siglos y permanece. Y la siguen. Hay una gracia ahí enorme. Sí, pero no podrán porque va en manos del Señor. Eso. Es el Señor que la ha fundado y Él asistirá bajo la fuerza de su Santo Espíritu. Amén. Así mismo. Pero lo más importante es que, señores, hoy en día tenemos que depositar nuestra confianza en Jesucristo. Él es el que nos ayuda a llegar a puertos seguros. No importa cuántos sean los males, no importa cuántos sean las pruebas. En Él llegaremos confiados. Amén. Padre, y de seguro... Sí, no, dale. Y de seguro que nuestra barca, pues, irá zarandeada por muchísimas cosas que usted la ve en el día a día en su familia y en su realidad. Ahora llegarán y estamos en prueba, estamos en dificultades, pero, como decía el Padre Cecilio, tenemos al Todopoderoso con nosotros. Amén. Así es, señores. Y si eres tú, hermano, si eres tú, padre, querido Cecilio, si eres tú, mi hermanito, Juan Cepeda, que tienes fe, ¿verdad? Eres tú que va a tomar el poder y la autoridad que Cristo te ha ordenado. ¿Para qué? Para que no te dejes zarandear, como decía Felo, y para que de verdad sea Jesús tu única roca y que pueda ir a ese puerto seguro que decía el Padre Cecilio. Señores, pasamos ya a una breve pausa. No se muevan, acomódense por ahí porque continuamos con más. Gracias. 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 Ya estamos de vuelta. Qué bueno que ustedes están por ahí, señores. Le invitamos ahora a ver la audiencia papal. Veamos ahora. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy presentamos al Espíritu Santo como el compositor de una sinfonía de oración que ha sido donada a la Iglesia. Esta bella sinfonía son los salmos con los que nos dirigimos al Señor para alabarlo, agradecerle, suplicarle y compartirle nuestro sufrimiento. En una palabra, con ellos rezamos, a veces en comunidad, otras en la intimidad. Los salmos han sido la oración de Jesús y María, de los apóstoles y de todos los cristianos que nos han precedido. Esto y el hecho que tengan un lugar privilegiado en la liturgia nos habla de la importancia que tienen para nosotros los creyentes. Los salmos no son algo del pasado. Se actualizan cuando los hacemos nuestra propia oración. Les aconsejo que cuando un salmo o un versículo de un salmo les llegue al corazón, lo conserven, lo repitan durante todo el día. Para cada una de las situaciones que nos tocan experimentar en la vida, encontramos siempre un salmo que nos dará una respuesta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay argentinos aquí, los saludo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar con los salmos, que son una bella sinfonía de oración. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Gracias hermanos. Como pudieron visualizar, escuchar y ver, esta catequesis del Papa Francisco, ya es la número cuarta, con el tema del Espíritu y la Esposa. El Espíritu Santo que guía al pueblo al encuentro de Jesús. Jesús que es nuestra esperanza. El Espíritu Santo enseña a rezar y habla de los salmos. Una sinfonía de oración en la Biblia. Y los salmos Padre y Lusitania han inspirado a millones de personas en el mundo entero. Y estos salmos son una realidad de lo que vive el ser humano en sus diferentes facetas. Como dice el Papa, los salmos tienen y nos dejan siempre un mensaje. Porque en momentos de angustia, en momentos de gozo, en momentos de dificultades, en momentos incluso hasta de pecado, mencionaba el Salmo 50 del Rey David. Miserere, misericordia Señor por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Ahora, cuando estos salmos y estas palabras inspiradas por Dios no pueden ser, queridos hermanos y hermanas, un signo de decoración, de tenerla arrumbado ahí en el cuarto y en demás lugares donde resguardamos los libros, aparte de que tiene que estar resguardado en nuestro corazón, tiene que ser de uso cotidiano. Y mencionaba también de que hay versiones del Evangelio que incluyen a los salmos. Entonces, estos salmos, hermanos, son una manera de uno hacer oración, ayudarnos, impulsarnos en cualquier temática o en cualquier situación que nos encontremos. Nos sirve de remedio, de refugio para poder combatir en las diferentes situaciones que nos encontramos. Yo no sé, hermano, pero a mí me apasiona muchísimo esto del Salmo y de cómo la Iglesia aprovecha toda la inspiración divina para nutrirse. Yo quiero recalcar esto que nos decía el Papa, porque el Papa, ustedes saben que el tema es del Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo. Y entonces el Papa comienza esta catequesis en español diciendo que es el autor de una sinfonía de oración entregada a la Iglesia, ¿verdad? Así es. Y esa sinfonía de oración son los salmos. Los salmos. Entonces, cuando hablamos de los salmos, estamos hablando de las Sagradas Escrituras. Y el que inspira las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo, es el autor divino que es Dios, el autor humano que somos los hombres, el agiógrafo que puso por escrito lo que ya nosotros tenemos plasmado en las Sagradas Escrituras. Entonces, ese autor de esta sinfonía de oración que son los salmos, dice el Papa, que fue lo que usó Jesús, Jesús y María, los apóstoles. Es la oración de la Iglesia en la actualidad, pero también era la oración del pueblo de la Antigua Alianza. Todos los cristianos. Todos los salmos son del Antiguo Testamento, forman parte del Antiguo Testamento. Entonces, en la oración de los salmos, señores, encontramos toda la oración que necesita el ser humano para vivir. Encontramos la respuesta de todos nuestros problemas. Si usted quiere alabar a Dios, si usted quiere bendecir a Dios, si usted quiere también sentir algún momento de dolor, también encontramos el vacío. El afligido, el triste. El afligido también. Si usted quiere hacer una acción de gracias, encontramos en esos 150 salmos todo lo que el ser humano necesita. Por eso, oremos con ellos, dejémonos inspirar por ellos, porque ellos son dados como una fuerza espiritual para que el pueblo de Dios camine. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios. ¿A dónde? Hacia el encuentro de Jesús, hacia el encuentro de nuestra esperanza. Como decía hoy el Evangelio, a puerto seguro, ¿verdad? Jesús, vamos a pasar al otro lado. Pero no podemos pasar al otro lado sin esa ayuda espiritual. Y ese refugio y esa fuerza la encontramos prácticamente en los salmos. En los salmos. Sí, sí, sí. Fíjense que definitivamente lo que decía el Papa sobre los salmos, que realmente encontramos, siempre vamos a encontrar la respuesta que estamos buscando. ¿Cuántas veces nosotros en un retiro, verdad, en nuestra casa, buscamos un salmo que nos fortalece, que nos llena de esperanza, porque es la palabra misma de Dios a través de esta sinfónica que decía el Papa. Entonces, los salmos realmente nos ayudan muchísimo en los momentos más difíciles. Ustedes ven personas que son como médicos de salmos, porque dicen, mira, te voy a recomendar, le dan esa medicina, te voy a recomendar el salmo 27. Al cardenal le gusta mucho el salmo 27, porque habla de tengan ánimo. O sea, como que nos animan, nos dan esperanza. Entonces, realmente, los salmos, hay personas que se han dedicado, son salmistas, que lo cantan bellísimo. Sí, porque de hecho son cantos. Cánticos. Exacto, son cantos. Por eso el Papa habla de sinfonía. Sinfonía, claro, por eso lo de la sinfonía. Y de verdad que los salmos nos han ayudado a todos nosotros. Y como ya lo dice esa persona cristiana, que nos han precedido a nosotros, también centraron mucho su fe, su esperanza en los salmos. También, de verdad que son importantes para nosotros en este caminar. Y el Espíritu mismo nos guía a través de los salmos. Padre, y es muy común. Yo lo utilizo, los salmos. Y es como que el mismo Espíritu Santo, en alguna situación X, en un momento determinado, como que viene así, como un cohete. Viene como un cohete, ese recuerdo de ese salmo. Y lo hago ejaculatoria. Qué bonito, si estamos alegres, poder recitar ese salmo o esa frase. O cuando estamos tristes. Padre, cuando estamos en esas persecuciones, al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. No temo el 91. 91. Tú hiciste una referencia a un salmo muy importante, también el 50 de David. Sí. O sea, después de uno ser tan pecador y creerse que no tiene misericordia, encontrar la misericordia con ese salmo. Oye, te lleva al cielo. Te sientes amado y perdonado. Pero son 150. Son muchos salmos. Pero oígame, el salmo 138, entre paréntesis y 139, ese salmo dice, tú me sondeas. Ahí me conoces. Sabe donde me acuesto, donde me levanto. Si quiero ir al otro lado, allí estás tú. Si quiero estar en la tiniebla, pero tú eres luz. Guau, cuánta profundidad encontramos en eso. Salmo hermoso, hermoso. No podemos ahí mencionarlo, pero son muchos. Sí, el salmo, por ejemplo, muy famoso. El Señor es mi pastor. El salmo 23, el Señor es mi pastor. Nada, nada. En verdes praderas me hace recostar. Guau, cuánta belleza y cuánta fuerza encontramos. Ahora, Felo y Lusitán y nuestra querida gente, eso no se da de una manera, ¿cómo decir? De manera mágica. Mágica, no. ¿Cómo tiene que ser proclamado? Y lo hacen mucho. ¿Cómo tiene que ser proclamado? Con fe. Con fe. Saber que es Dios que me inspira, es Dios que me está hablando, es Dios que me mueve, es Dios que me comunica su mensaje. Muchas personas tienen el 91. Yo lo tengo en la casa ahí abierto. Yo tengo la Biblia allá, está guardada ahí con polvo. Llena de polvo. No, hay que abrirla y hay que proclamarla. Esa palabra está ahí, inerte. Y la palabra la proclamamos cada vez. Por eso el Papa en esta misma audiencia, en esta misma catequesis, nos dice que cada vez que lo proclamamos, lo actualizamos. Por eso decía él, literalmente, no es cosa del pasado. No, no, no es del pasado. Es cosa del presente, de aquí y de ahora. Sí. Esto también él hablaba muy bien, que es un privilegio para nosotros los cristianos, poder escudriñar la palabra a través de los salmos. Siempre vemos que en la liturgia, cuando se hacen las palabras, ¿verdad? Se hace la primera, la segunda. Muchas veces vemos que hay una respuesta, realmente respuesta. En toda la liturgia que celebramos, siempre después de la primera liturgia va un salmo. Va un salmo. No hay liturgia sin que tenga un salmo. Sin que tenga un salmo. Que usted no lo haga, otra cosa, porque hay gente que se da la libertad. Pero en todas las celebraciones litúrgicas, siempre hay un salmo. Y vemos que en nuestro pueblo dominicano, en los últimos tiempos, se hacen cantados. Por ejemplo, hay un ofelo. Que es felo, aquí nunca ha cantado, aquí, pero... Chacho, toca guitarra. No, he tirado, vale, cosita ahí. No, no, por aquí nadie te ha visto. Hay que ser lo clásico, hay que ser lo... De verdad, de verdad. Ok, no es simulacro. No, no, no. Vemos que cantan los salmos después de la primera lectura. Ahora bien, si se va a cantar, cántese bien. Si no se va a cantar bien, mejor recítese. Es verdad. Sí, pero yo creo que... Porque dice San Agustín... Porque distrae mucho. Que el que canta ahora dos veces... Y el que canta, encanta. Exacto, y debe de encantar. Y más cuando recita los salmos. Si va a cantar, cántelo bien. De lo contrario, mejor una buena recitación. Exacto. Una buena afinación, porque al Señor hay que darle lo mejor, claro, una buena afinación. Y no todo el mundo puede cantar, porque no todo el mundo tiene ese arte. Ese don, ese arte. El Señor da riqueza a todos. A lo mejor no le da riqueza para recitar o cantar un buen salmo. No, pero para cantar no es a todo el mundo. No, no. Exacto, no, no. Hay la diversidad de dones, por eso no todo el mundo puede... Si no, si ese no es su don, es como dice el Padre, mejor hágalo. Yo siempre lo he recomendado eso en la liturgia, Padre. Hágalo entonces recitado. Pero la invitación realmente de este Papa es de que abramos los salmos, que lo leamos, que lo profundicemos, que hagamos oración. Y la oración es esa forma de nosotros encontrarnos con Dios. Es una forma de yo mostrar lo que tengo y de recibir todo lo que Dios tiene para mí. Y dice una definición que es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. No sé de qué es esa definición, pero me gusta. Yo creo que de un santo, creo que de San Agustín. Sí, no sé de qué, pero es la fuerza nuestra. Y es la forma de nosotros conseguir lo que ya Dios tiene reservado para nosotros es a través de la oración. Padre. Si no, que me gustó mucho que también el Papa, usted ya no, sí. El Papa hablaba de que ese salmo, o sea, lo reciten y le llegue al corazón. Y que muchas veces se puede pasar, decía él, el día entero recitando. Por ejemplo, el Señor es mi pastor. Que te llegue una palabra, repítelo, repítelo. Que le llegue, que le llegue y lo haga vida. De alabar a Dios siempre. Padre, y entonces, ¿qué le decimos a aquellas personas que acuden a la Escritura o que acuden a los salmos? No por asunto de fe, sino, digamos, cosas mágicas. Digamos, tiene que recitar 40 veces el salmo tanto. Y te dará un milagro. Exacto. Y te dará un milagro ya. Eso, ¿qué te crees, Padre? El que anda buscando magia, de ese tipo de magia, sabe que no la vas a encontrar. O que tiene que hacer una cadena de tantos. No la vas a encontrar. Eso no. Porque yo creo que la respuesta ya está dada. ¿Cómo debemos leer la palabra? ¿Cómo debemos recitar los salmos? Con fe. Y la fe es prueba de lo que ya Dios tiene reservado para mí. La fe es prueba de lo que no se ve. Y certeza de lo que yo espero. Por medio de los salmos, yo tengo un encuentro personal con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa relación trina es la que me va fortaleciendo en mi vida de oración. Eso de magia, no. El autor de la magia es otro. Padre, oiga que pasa, claro. Es que es bueno tener eso claro. Eso sí está bueno. Es el diablo. ¿Sabes qué pasa? Sí, claro. Así es. Es que realmente, fe lo se refiere, porque vemos en las redes sociales que nos envían salmos, nos envían la palabra de Dios. Pero, ah, que si tú no se le envías a 12 personas o a 13 personas, no vas a recibir ese milagro. No crean eso, no crean eso. No, es que si no reza tantos, tantos, 20, 40, 5 mil. Eso no está bien, señores. Eso es supersticioso. Y que si lo recita ahora y va a aparecer algo en tu vida y tiene que hacerlo. Y hay gente que se desespera. Señores, no tengan la fe tan débil. Por Dios. Crean en Dios. Dios es un Dios de amor y también un Dios de orden. Padre, y una sola palabra bastará para sanar. Una sola palabra. Entonces, ¿para qué? Di una palabra y mi siervo sanará. Exacto. ¿Para qué rebuscar tanto? Claro. Ahora, la iglesia es sabia, padre, y es maestra y da esas pautas. Entonces, estemos pendientes siempre a la doctrina, a la teología verdaderamente católica que nos enseña cómo bien rezar. Los mismos santos. Este, sí. Sí. En una escuela. El evangelio de esta semana, correspondiente al jueves pasado, de esta semana, que rezábamos el Padre Nuestro en la liturgia. O sea, el jueves de esta semana, sí. Sí, el jueves de esta semana decía, no multipliquen las palabras. Cuando ustedes vayan a orar, háganlo de esta manera. Ok. Y nos enseñó Jesús el Padre Nuestro. Que es la perfecta. Que es la oración perfecta. Pero los salmos, con los salmos, nosotros alimentamos el alma. Vaya, qué bello. Buscamos consuelo. Buscamos esa fuerza espiritual. Buscamos a Dios mismo. Amén. A través de ella. Claro, claro, señores. Vamos a experimentar. Vamos a experimentar los salmos. Vamos a vivirlo. Así como nos lo aconseja el Papa Francisco. Bueno, pasamos a otra breve pausa. Como decíamos ahorita, espérenos por ahí y que volvemos. Vamos a experimentar los salmos. Gracias, gracias por mantenerse con nosotros, señores. Ahora estamos en este último bloque con algunas informaciones eclesiales importantes a las que el Padre puede inmediato nos va a informar. Adelante. Esta no es una noticia. No. Es compartir un júbilo. Es una alegría. La Arquidiócesis de Santo Domingo, señores. Eso. La República Dominicana está de fiesta porque el sábado que viene, 29 de junio, 29 de junio, esta iglesia arquidiocesana ordenará siete nuevos presbíteros. ¡Wow! ¡Qué belleza! Siete nuevos presbíteros. Ellos son Stormy Rosario Martínez, ¿verdad? Jacobo Lama Breu, Jonathan Rodríguez Doroteo, Daniel Martínez, José Manuel de Jesús Correa, Ronald de la Cruz Sánchez y Germán Díaz de la Cruz. ¡Wow! De Germán, Rona y José Manuel son de mi pueblo. De su pueblo. ¡Wow! ¡Oígame! ¡Dios mío! ¡Dando frutos, llamasada! ¡Dando frutos, seguir andando! Y tengo el privilegio y la satisfacción de cuatro de ellos recibirlo por primera vez en el seminario de Santo Tomás, en el seminario Jesús Buen Pastor. ¡Qué! ¡El seminario menor! En el año 2012, que yo era el rector de ese seminario, hicieron jornada a los cuatro y allí los recibimos. ¡Qué privilegio, Dios mío! ¡Mirenlo ahí los frutos! ¡Qué bueno sembrar! Gracias, señor. ¡Sembrar bien! Y un privilegio también, porque me tocó también despedirlo en el seminario. ¿En el mayor? Sí, en el seminario mayor. Ellos terminaron su proceso formativo el año pasado para el mes de mayo. ¡Wow! O sea, que ya tienen un año haciendo esta síntesis vocacional. Y ya son diáconos. Sí, diáconos. Sí, ya son diáconos. Transitorios. Parte de esos diáconos fue lo que ordenamos el año pasado en el Santo Cristo de los Milagros. ¡Ok! Sí, eso fue una cosa bellísima. No fueron ordenados todos allí, porque tanto Jonathan como Jacobo Lama y Stormy fueron ordenados en otros escenarios diferentes. Padre, ¿y qué alegría da después de todos esos años? ¿Cuántos años duran ellos? Cuéntenos, cuéntenos. Depende de la formación. Porque fíjense, para terminar los estudios secundarios en el seminario mayor, tienen que ser licenciados en filosofía y también licenciados en ciencias religiosas. Entonces, cuatro y cuatro, solamente en el seminario mayor. Pero podemos entrar al seminario desde primero de bachiller hasta que se termine el cuarto. Cuatro años. Y después de cuatro años, que no hay, todo tiene que pasar por un año preparatorio para el seminario mayor, que es el seminario propedéutico. El seminario, ¿cómo se llamaba? Seminario pre-filosofado. Y entonces... O sea, significa lo mismo. El propedéutico es un año preparatorio para la filosofía. Pero la filosofía no tiene validez académica en el sentido académico. Pero sí para su crecimiento. O por mucho. Una base. Es una base. Es una base importante. Y entonces, ocho, diez, doce, hasta catorce años. Va a depender. Pueden durar para ser sacerdote. Y además que la mayoría de los obispos están dejando siempre un año de experiencia pastoral. Qué lindo, para que aprendan mucho más. A no ser que el seminario mayor decida él, por su propia cuenta, darle un año para mejorar algún punto. Exacto. Un año de pastoral. Puede ser dos. Oye, es que es sabia la iglesia, ¿no? Y algunos se han cogido hasta tres. Wow. Hasta tres años. Llegan con mucha experiencia. Pero nos llena mucho de alegría, señores, porque este sábado 29, día de San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo. Una gran solemnidad. San Pedro y San Pablo se ordenarán estos siete nuevos presbíteros para esta iglesia arquidiocesana. Y estamos de verdad contentos y alegres. Y yo le digo a todos ustedes, señores, que no solamente nos alegremos y que digo, qué bueno. Yo creo que también es un compromiso de nosotros orar. Perseverar en la oración por la perseverancia de ellos. Claro. Así es. Porque lo más importante de los italianos no es llegar. No, no, no. Es permanecer. 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 Padre. Como un artista, no basta pegar un tema. Exacto. Hay que permanezca. Hay que coger lucha. Y que sí, sí, sí. Y escuela. ¿Sabes qué? Es de mucha alegría lo que usted acaba de decir en cuanto a eso de esa persona que oran en las vocaciones sacerdotales, vocaciones sacerdotales y religiosas. Yo le decía hace unos días a unas señoras que oran mucho por las vocaciones y pertenecen a la, ¿cómo se le llama? A la obra de las vocaciones sacerdotales. Yo le decía, mire, qué bueno que sus oraciones, le decía yo a un grupito de Slady, como yo le llamo, de personas ya adultos mayores, que oran mucho por las vocaciones sacerdotales y pertenecen a las vocaciones. Sí. Eso, sí. Ellas tenían un gozo y una alegría. Me dijo, ¿cuántos? Yo, siete ya se van a consagrar ahora el sábado 29 y estaban felices. Y os sigan dando rodillas para que muchos más puedan llegar. De hecho, esa ordenación es fruto de la misma oración de ustedes. Claro, de todos ustedes. Y el acompañamiento. Porque, Padre, y Lusitania, es importante. Los celadores, son los celadores. Sí, son los celadores. Son los celadores. Son los celadores. Que es importante que sepan, o sea, que este resultado, lo que hay detrás es mucho esfuerzo, primero de ellos, ¿verdad? Pero también de todo un cuerpo de personas, colaboradores, intercesores, personas que colaboran económicamente. Y que es bueno motivar a todo el pueblo dominicano y fuera del país que sigan contribuyendo con los seminaristas. Porque sean padrinos. Padrinos, celadores. ¿Verdad, padrinos? Sí, es importante. Y orar para que surjan vocaciones. Porque últimamente ha habido una baja a nivel nacional, tanto de vida sacerdotal, pero también de la vida consagrada femenina. Y decimos nacional, pero a lo mejor eso está ya mundial, ¿verdad? No, pero indudablemente, que sí, todavía nosotros tenemos, pero hay mucha escasez. Yo sé que el Señor, en su momento, surgirá de nuevo otro florecimiento vocacional. El Espíritu Santo. Primero necesitamos de esa oración y necesitamos también de esa colaboración. Y así es que también yo les invito a ustedes para orar, porque en el Seminario Mayor tenemos un nuevo rector este año. Ah, qué bien. El padre Eric Wilson. Oh, bastante joven, ¿verdad, Eric? Un muchacho joven, sí. Sí. Tiene como 12 años de vida sacerdotal. Ok. Y entonces... Felicidades. Felicidades para Eric Wilson. Y entonces el padre Polo y yo, este año, salimos del seminario. Y ya ustedes saben que estaremos siendo párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. ¡Eso! Y para allá vamos. Para allá vamos, Lourdes. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Esa feligresía que ya he tenido el privilegio de conocer y de celebrar con ellos también. Ah, ya celebró y todo. Le doy gracias a Dios. Pero también, en estos días, en este tiempo de verano, es un tiempo también para nosotros felicitar a los nuevos sacerdotes que están cumpliendo años, ¿verdad? ¡Ay, sí! Ahí sí, hay dos jovencitos por ahí. Hay dos jovencitos. Un amigo tuyo, cumpleaños. Mario de la Cruz. Mario de la Cruz, campuzano. Y Cecilio de los Santos. Sí. Felicidad, 25 años. Junto, 24. Ah, 24. Mario va a cumplir 24 años. Ok. Pero junto con él, ahí está el padre Cesario Núñez. Son dos hermanos. Ah, Cesario. Ahí está el padre Federico. Ahí está el padre Ladio. Ahí está el monseñor, este, de Tomás. Tomás. Tomás Alejo. No, Tomás, el obispo de La Vega. Ah, ok, ok. Muy bien. Sí. Ok. Y también está ahí dentro de ese grupo el padre Catalino, el padre, ¿cómo se llama? Hay otro que se llama Carlos Abreu también. Ah, ya. Fue un grupo grande. Pero todos se consagraron juntos. Sí, en el jubileo del año 2000. ¡Wow! ¡Wow! Porque si hoy estamos en 2024 y cumple el 24. Sí, sí, en el domín. Con muchos frutos. ¡Miren qué bien! Y entonces, el 27 de junio, hay un amigo de ustedes también que cumpleaños. ¿Otro amigo? ¿Verdad? Sí. ¿24 de junio? Ah, el padre Cecilio. Cecilio de los años. ¡26 años! ¡26 años! ¡Felicidades, padre! ¡De sacerdocio! ¡De vida sacerdotal! Así que, bendito sea Dios. Eso es el jueves 27. O sea, que la boda de plata del padre fue el año pasado. Yo no hice mucho ruido. Padre, sí. El padre, todo es muy sencillo. No hice mucho ruido. Pero los seis celebramos la Eucaristía. Eso es muy bueno. Me apoyaron los formadores del Seminario Mayor. Y qué mejor de ahí, eh, padre. El padre Mario no estuvo porque estuvo fuera, pero me lo dejó preparado todo en la Parroquia Divina Providencia. Ese es su hermano, su hermanito ya, ¿verdad? ¡Qué chulo! Y seguimos celebrando, ¿verdad? Ay, pero de verdad que nos sentimos tan felices de saber... Bueno, mira, contamos con unos sacerdotes extraordinarios que verdaderamente están sirviendo grandemente a favor de la Iglesia y del pueblo de Dios. Padre, nuestras bendiciones, nuestro abrazo y nuestra oración y nuestra amistad por siempre con ustedes. Claro, muy agradecido de Dios de regalarnos, porque es un regalo muy grande, de verdad, conocer y tener a estos amigos sacerdotes. Entonces, tanto la mayoría de lo que usted mencionó, que casi lo conocemos a todos, de verdad, un abrazo grande para todos, padre. Que el Señor siga ahí, la Madre Santa, protegiéndole con ese manto siempre. Sí, eso es un don. No somos merecedores, pero el Señor nos ha dado la oportunidad. Y recordemos que todo el pueblo de Dios es sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios es sacerdotal. Basta con que sean bautizados. Basta que sean bautizados, todos participamos del sacerdote de Jesucristo. Señores. Y este sacerdote es un sacerdote ministerial que no todo el mundo ha sido llamado, pero los que estamos tenemos que perseverar. Padre, y hay una parroquia en la que usted fue párroco ahí hace un tiempo, y el padre Mario también, y que hoy es párroco actual. El padre Víctor Peral, y el padre Kale, que fue prácticamente el fundador, cumple este lunes 50 años de existencia de haberse creado esa parroquia en el sector de los Jardines del Norte, y que ahí convergen sectores de los ríos, las Yaguitas. ¿Cómo se llama la parroquia? Parroquia San Mauricio Márquez. Parroquia San Mauricio. Sí, padre, 50 años no lo hice muy fácil. 50 años. 50 años. Y el padre Víctor me ha invitado para estar ahí. Qué chulo. Y han salido sacerdotes de ahí. Pero claro que sí. Ahí está Fray Juan Bautista Cordero, Nelson Remigio. Sí. Fray Juanito no es allá. Sí, del sector. Juanito, Juanito. Juanito. Sí, y este también iba a ser sacerdote. Sí, verdad, que oye, el padre, este también. Este. Soy padre de familia. Pero tú eras Fray también, ¿iba a ser Fray? Sí, fue Frayla menor. Con razón, tú tienes un corazón así, muchachos. Es verdad. Sí, es padre. Que Dios lo interese. Un corazón blandito. Él tiene un corazón Frayle. Corazón blandito. Blandito. Ah, los Frayleos. Bendito sea Dios. Felicidades. Tenemos algunas otras informaciones. Sí, porque nos hemos emocionado con todas estas siete. Esto es para celebrarlo. Esto es júbilo. Esto no puede pasar así. Y cada uno de esos sacerdotes al otro día tendrán sus celebraciones en sus respectivas parroquias. Por lo menos yo sé que Ronald de la Cruz celebrará el día 30 en la parroquia de San José a las 10 de la mañana, su primera eucaristía. Hay que decir que uno recibe, ¿cómo se llama? Oh, pero recibe una... Es indulgencia. Una indulgencia. Lignito Dios. Bueno, y a toda nuestra gente de esta familia también de Inmaculada TV, para que vayan orando ustedes, toda nuestra gente de Inmaculada TV y de MRG, Promesa MRG, que también se unen a nosotros en este júbilo de esos siete sacerdotes aquí en República Dominicana. Nosotros de verdad que nos sale el gozo, la alegría, se nos nota de verdad. Padre, hay unas hermanas carmelitas que no se pierden, ahí se reúnen todas a ver este programa. Y entre ellas está Solinés. Y aquí le estamos poniendo la promoción de ellas para que cualquier joven que esté interesada en hacer experiencia con estas hermanas, ahí puedan contactarle. Y en ese brochure hay más o menos un resumen de todo el quehacer de ellas. Y la fundadora de ellas es la madre Elisea Oliver Molina. Así que un abrazo a todas las hermanas. Gracias por su sintonía. Y verdaderamente sigan rezando por nosotros. Que el Señor le dé muchas vocaciones y perseverancias a las que están ahí. A esas carmelitas queridas. Bueno, y a todas las carmelitas del colegio, de la escuela, nuestra señora del Carmen, también un gran abrazo. Que están trabajando muchísimo, de verdad, ahí en Gascue. Bueno, padre, y un saludo especial, que ella siempre nos está chequeando, nos está mirando en el programa, como decimos, allá en Cabrera. Sí. Hay mucho el programa. La hermana Cuna, la madre de nuestro hermano Javier, le decimos Cuna de cariño. Ella está siempre en sintonía con nosotros. Sí, gracias. Un saludo para ella. En Cabrera. Ahora, esta semana estuve celebrando en la Casa de Anunciación, que se me acerca una señora. Yo vine a saludarlo, porque mire, yo no me pierdo su programa. Así que me dicen. Y salúdenme a Felo, y salúdenme a Lusitania. Ahí, ahí, ahí. Estoy hablando de Teresita Comprez de Benjocena. Teresita, sí. En la Casa de Anunciación. Bendiciones. Deme el nombre, porque la voy a mencionar. La vamos a mencionar. Bueno, Teresita, nuestro abrazo. Teresita, gracias. A la admiración de ella para usted y para el programa. Amén, a toda la anunciación también, a todas las parroquias, a las casas de oración. Muchos peligrosos ahí. Hay muchas parroquias también de San Juan Bautista, Nuestra Señora del Carmen de Gasco, y que nos están siempre atentos. ¿Hay alguna otra información? Siempre atentos. Bueno, dar gracias a Dios. Nos damos gracias a Dios por toda, toda nuestra gente que cada día nos escriben también para que oremos por ello. Que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones. Bien, agradecemos a Dios, de verdad, la oportunidad que nos ha concedido de poder realizar con este programa y la sintonía siempre de cada uno de ustedes, de manera que recibamos esta bendición que viene de Dios. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima. Adiós, hermanos. Gracias. Abrazos. Gracias.